Las fuerzas armadas rusas han terminado una nueva etapa de la preparación práctica de sus unidades en el Distrito Militar Sur del país, informa el Ministerio de Defensa del país. Los entrenamientos de las unidades militares rusas en el Distrito Militar Sur, que limita con la frontera este de Ucrania, han finalizado de acuerdo con el plan de preparación de las tropas para el año 2015, informa la agencia RIA Novosti citando al Ministerio de Defensa del país. Durante los entrenamientos en el campo los militares llevaron a cabo un conjunto de ejercicios prácticos, reza el comunicado del Ministerio. Los comandantes adquirieron las habilidades necesarias y experiencia en la gestión de las unidades militares, el equipo militar y el armamento. Actualmente las unidades militares finalizaron las actividades de mantenimiento del equipo y el armamento, y comenzaron una marcha hacia los lugares de su emplazamiento permanente u otros polígonos, confirmaron desde el Ministerio.